Este martes 14 de mayo, cielos con intervalos nubosos. Las temperaturas se mantendrán en máximas de 26 grados y mínimas de 19. El viento soplará del norte, medio, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora. En el mar, componente principalmente del norte. Fuerza 1 o 2, marejadilla o marejada. La pleamar será a las 7 y 5 y a las 19.32 horas. La bajamar será a las 0.53 y a las 12.54 horas.